Venom Hijo de mil puta Previally en el universo de Venom Unos mocos negros llenaron a la tierra con el objetivo de invadirla Uno de estos mocos se metió en el cuerpo de Tom Hardy Y gracias a Tom Hardy el moco aprendió que hay que ser bueno, nunca malo Y así defendió la tierra de los mocos malos Y se quedó viviendo en el cuerpo de Tom Hardy Pero la historia sigue Tom Hardy y Venom siguen viviendo juntos Y protagonizando la comedia de parejas disparejas más divertida del cine Responsibility A todo esto Tom sigue trabajando y de periodista Entonces va a hacerle una entrevista a Woody Harrelson Un asesino serial que cayó preso y solo quiere hablar con Tom Hardy ¿Por qué? Porque se me canta el culo ¿Por qué me? Me gusta Cuestión que Woody quiere que Tom publique un poema en el diario para que lo lea Esta chica ¿Quieren saber quién carajos es esta chica? Sí, obvio Obvio Es la novia de Woody Harrelson Y que tiene el poder de gritar muy pero muy fuerte Y Carnage, ¿dónde está Carnage? Tranquilos que ya está por aparecer Cuestión que cuando Tom Hardy va a visitar a Woody Harrelson Ve varios dibujos en las paredes de su celda Entonces Venom las recuerda, las dibuja con su poder de dibujar Y así Tom Hardy descubre dónde están enterrados todos los que mató a Woody Harrelson Por eso Woody Harrelson es condenado a muerte Estás recaliente, imagínate, lo condenaron a muerte Y lo muerde a Tom Hardy A todo esto, la convivencia entre Tom y Venom no va bien Porque Venom quiere matar gente y Tom Hardy no lo deja Entonces se separan Y vemos a Venom como nunca nos interesó ver En una fiesta Y Carnage, ¿dónde está Carnage? Bueno, ahora sí, Carnage Porque la mordida de Tom Hardy hizo que se le pasara un poco el simbionte a Woody Harrelson Y así, sin mucha más explicación que esa Y a los 40 minutos de película En una película que dura hora y media Aparece, suspenso Aparece él Carnage Y al toque hace una masacre bien masacrada De la masacrada se va a buscar a la novia La que grita Porque sí, Carnage tiene el poder de hackear computadoras La va a buscar, la encuentra y se van a casar A todo esto, la ex novia de Tom Hardy va a buscar a Venom Que está en el cuerpo de una señora Y después, en el cuerpo de la ex, lo va a buscar a Tom Hardy Y así Tom Hardy va a buscar a Carnage El 80% de esta película es de personajes yendo a buscar a otros personajes Porque además, Carnage sigue enojado con Tom Hardy Entonces la novia, la chica que grita Va a buscar a la ex de Tom Hardy Y después va a buscar al novio de la ex de Tom Hardy Y los toma de rehén Todo para que Tom Hardy los vaya a buscar Y también hay un policía que va a buscar a Carnage La cosa es que todos se encuentran en la iglesia Para tener la batallona super final Carnage y la chica que grita contra Venom La ex de Tom Hardy El actual de la ex de Tom Hardy Y el policía Dos momentos destacables de la pelea Uno, donde el actual de la ex de Tom Hardy Que es un tipo común y corriente No tiene nada que hacer ahí Se mete en la pelea a tirarle fuego a Carnage Y otro, donde Carnage se revela ante Woody Harlandson Ahí Venom y Tom Hardy Que están atrapados abajo de unos escombros Se dan cuenta que solo le pueden ganar a Carnage Gracias al amor Al amor de un hombre con su simbionte Ah bueno, eso es ridículo, o sea Y así Venom se morfa a Carnage Y después se morfa a Woody Harlandson Y así, sin haber hecho casi nada Carnage muere No esperaba nada de esta película Y aún así logró decepcionarme Ah, también muere la chica que grita Dejando un gran interrogante ¿Para qué carajo la metieron en la película? Y una cosa más El policía en un momento queda medio knockout Pero le brillan los ojos Posiblemente se le haya metido un simbionte La película termina con Venom y Tom Hardy amigados Pero prófugos de la justicia Y acá viene lo peor de todo Porque en un momento Están en la cama de un hotel Y pasa esto Cambian de habitación Y cuando van a ver la tele Están pasando la última escena de Spider-Man 2 Cuando develan que Tom Holland es Spider-Man No justifica mucho ni cómo Ni para qué saltaron de un universo Pero dejo un poco claro Que esta película se hizo solo Para justificar la unión de Venom Con el universo de Marvel Lo que significa Que capaz que Karnas Sigue vivo en ese universo Lo que significa Que capaz que la chica que grita También sigue viva Lo que significa Que capaz que al policía No se le metió un simbionte Lo que significa Que con esta escena Se desestima todo lo que pasó en la película O sea Al pedo la película